que transa gente bienvenidos a otro video mas de Genshin Impact vamos a terminar ahora si con la historia o con esta pequeña historia del evento gente vamos a darle aqui a navegar dice espera el siguiente dia entonces vamos a esperar yo creo que por fin vamos a saber quien es la toxica esa que nos corrio que nos dijo no quiero que te aparezcas por aqui no quiero volver a verte bueno vamos a ver que es lo que pasa con ella seguramente pues la vamos a terminar convenciendo no de que todo es amor y paz y vamos a terminar jugando con ella algo asi ok ok dirígete a prueba valor vamos a Inazuma loco vamos a Inazuma si digo muchas tonterias digo aclaro eh aclaro debí de haber empezado este video diciendo eso si digo muchas tonterias o cosas sin sentido es que es bien tempranito me levanté tempranito para hacer esto porque yo se que esto va a tardar por lo menos 45 50 minutos eh por lo menos y pues ya saben que tengo que ir a trabajar chingado desgraciadamente desgraciadamente no tengo que ir a ganarme el pan de cada dia entonces me levanté muy temprano loco de hecho esta todo oscuro todavía hace muy temprano con que formaremos equipo esta vez ok entonces sigo tonterias o cosas sin sentido ya saben ya saben a que se debe oh wey ya no quiero ser tu compañero chingado quería agarrar no se jutao kazuha ayaka aunque sea no pero no eso chingado ok no me parece bien pero mira no me das la opción acá debe estar la opción esta invisible no quiero para que me pregunta no o sea para que te pregunta el juego que te parece si la única respuesta que hay me parece bien pues para que me pregunta no es como cuando la computadora te manda una ventana no de advertencia que o de aviso oye wey sabes que tu disco uro se va a fregar y te pone el botón que dice ok pues a que más le vas a dar que otra opción tienes a que más le vas a dar otra opción porque no quiero a heiso no se si ustedes ya hicieron la misión de citas de él yo ya la hice ya hice todas híjole es la más larga de todas la de heiso es para mí y es mi opinión personal fue horrible esa misión fue horrible loco ok en marcha torrentes mundanos dice la prueba de valor parte 3 vamos a darle gente de una vez y por supuesto que a toma que a toma nada lo asusta nuestras almas caerían atrapadas eso fue lo que nos dijo maldita amenaza que nos aventó que nos iba a quedar con nuestras almas yo la vi yo la vi yo la vi muy en serio que asustaron y que nadie yo la vi muy en serio loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, sigamos investigando En el suelo hay unas huellas Pero al verlas de cerca parece que son del propio Heizo ¿De verdad esa mujer es un fantasma? Se pregunta He buscado por todas partes pero no hay ninguna pista Arriba hay algunas ramas Ligeramente torcidas hacia abajo Como si algo pesado hubiera estado colgando de ellas Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, no es tan grande No es tan grande el bosque tampoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va a ser fantasma? ¿Cómo va a ser fantasma si puedes agarrar una tela? ¿Algo palpable? Se supone que no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuye一些 bassías siendra! ¡En ¡Suscríbete al canal! ¡La theta One ¡Suscríbete al canal! ¡ morphito! ¡Suscríbete al canal! El pecho se despejó y se despejó, y se despejó en el fondo de la luz de la luz. Pero no estaba preocupada, pero no estaba preocupada. Todavía no hubo muchas cosas para ella. Entonces, ¿por qué se puso el pecho en el pecho? Es mi opinión, pero... Si es posible que te guste la sensación de los que te guste, que te guste. No, no te preocupes todavía. Yo todavía no tengo pensamiento. Me gustaría revisar el lugar de Arataki. ¿Puedes ver el camino? ¡Suscríbete! Ok, a ver si ya nos encontramos Ahí con ella, ¿no? Vamos a ver Viren, aquí enfrente Nos salimos del mismo lugar, ¿no? Y según el bosque está enorme Maldito Hezo Maldito Hezo Me encantan las pistas a este Hezo Se sintió mareado al olerlo Maldito Hezo 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 ¡Ah! ¡Ya saben! Ya sabe, ya sabe, dice A ver si es cierto Podemos ser TP, pero Soy tonto y me gusta caminar A ver, dice Geso que ya sabe Busca algún índice en la playa A ver Para acá Pero haz como que buscas, güey No estés nada más agachado ahí Tú también Ahora me robaré sus almas, me va a decir ¿No? Bueno, a ver Ya sabemos que eso es puro show, ¿no? ¿No? ¿Qué es esto? ¿ Hasta luego? ¿No es así? ¿No es algo que lo regulation Esa es la persona ¿En serio? ¿Cuánto es? ¿En serio? ¡Sizuru! ¿Por qué querías que te descansezcarte? Si tú también era una esposa, se puede entender los pensamientos de los niños de los niños de los niños. Y también, cuando jugamos con los amigos de Akis遊戯, fue muy divertido. ¡Nada que, nada que se ha convertido en la historia de Kamae y Kamae, que se ha convertido en un侍. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. No quería que te guste tanto la tristeza. ¿La tristeza? ¿Qué significa eso? He escuchado a los monos y los monos. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. 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 Una, una, otra. Y hay un encuentro más que más. Y hay un encuentro más que más que más. Y después de pasar por un momento, se quedó en un momento. Y el encuentro más que me quedó. ¿Has realmente sentido? ¿No piensas? ¿Hanji y los viajes, hicieron un águerito de la noche? ¡Eso es muy divertido! Pero... Pero el rey dice que el rey está equivocado, ¿verdad? Pero no hay que seguir con el tema de la palabra de Kamae y Kamae. ¿Qué? ¡Kamae y Kamae no hubo! Pero no hubo la conversación. y no era así. Yana Ghiba Shitakuto El hombre, él fue al que se le ha convertido a ese pecado en la esposa de la esposa de Tama y la esposa de Tama y la esposa de Tama y la esposa de Tama. Y, la esposa de la esposa de Tominaga Masanari se le ha convertido en el que se le ha convertido en la esposa de Tominaga. Así es, no... Llegó a alegrar toda esta historia, vinchito. Es el que salva todo. La mujer zorra, jajajaja. Pero te va a acordar que dijera, oye, tú eres la zorra, ¿verdad? ¿Qué? No hay problema con la mujer, ¿verdad? ¿Qué has hablado? ¡Nos le dices! ¡Hermas el fin de la cinta 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 de la cinta! ¡Eso ha pensado! No debería ser la cinta de las monjas, pero la gente se debe tenerle la cinta de la cinta de las monjas. No creo Su festival está horrible Bueno No lo va a hacer el solo, está bien ¿Y será que nos traigan ese evento, gente? ¿Será que nos traigan ese evento, juego? ¿Será? Ah, no, ya lo están haciendo Ok Dije, ah, a lo mejor iba a hacer otro evento después, ¿no? Pero no, ya lo están haciendo ¿Puedo decirse que si se conviene, este último evento, el día de la semana? ¿No? No, ya lo está haciendo ¿No? 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 o que me da chica y yo quereba disfruta el festival ahora lo que vamos con el godito a ver qué tontería nos va a decir si cansa área a ver qué tontería Por lo que se enoja la Paimol, ¿no? Le pedí consejo a la señorita Ina Está enamorado, ¿eh? De la Ina, yo creo No, no, no. Está tonto el hito, eh ¡Ni nui te suba yaku! ¡Colió yo, Tuli! ¡Vuora que chau te te llenan! ¡Tameして mi! ¡Cata po no mei hito tu tojite! ¡Chun! ¡Tomi sada me tarra! ¡Uma y guay ni suba yaku tsulunya! ¡Miru cara ni muzuka si soo da zó! ¡Tabibita ni ya da se ya! ¡Ayra tach san ni iru cara! ¡Sukなく tomo mizu tsutte kurenai tada zó! ¡Pero, Yuimiya nesan! ¡Si yo se ve un poco de ojos, ¡Ni... ¡Nan ni mui! ¡Ah, esta ya acá! ¡Ah, Sayu también! ¡Ah, bueno! ¡Haz por la tarde! ¡Haz por la tarde! ¡Ah! ¡Ayaka, que va a comer ramen! ¡Ayaka, que va a comer ramen! ¡Ayaka come puro pato! ¡Pato al horno y puras cosas acá de gente ricos! ¡El ramen es como ir a comer taquitos! ¡Suscríbete! ¡Están bien buenos, verdad! ¡Pero uno que es tercermundista, pues no le cae de otra! ¡Ayaka! 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 Se parece a mí... ¡Nomás come y le da sueño! ¡Así me pega a mí la vejez, Bill Machine! ¿Y acabamos, no? ¿Me imagino? ¿Y acabamos, no? ¿Me imagino? ¡Ah! ¡Era era donde me traigo a esta. ¡Era ver! ¡Cualó que tanto! ¡Era era una vez que comemos una. ¡Era era la vez que usamos de una una... ¡Era… ¡Pero una vez que, bueno! ¡Era es que me veía quedando, por favor! ¡Pero me da queriendo! ¡Era también queridos! ¡Anda, bobo! ¡Para allá! Le va a decir, vete a trapear y barrer. Este güey. ¡Ah, está casi! そんなに近づかず、もっと後ろに行ったほうが良いでござる わかってるけど、普段はこんなにきれいなかがり火を見ることないもん この世には美しき風景が山ほどある そう焦らずとも、祭りはまだ長い まさか妹子にまで教えていなかったとは あの様子じゃ、さぞ驚かせたじゃろ ¿Se dan cuenta que se parece mucho Como que los trajes De la Yato y esta, nomás que esta es rosa Y esta es azul, como que el diseño O sea, si Bueno, espera que terminemos Si nos hubieran vendido estos dos personajes Como, no sé Es más, se parecen al Team Rocket, ¿no? Uno azul y el otro rosa, o sea, si nos hubieran vendido Así juntos, como gemelos Hermanos, algo así Quedarían perfectos, ¿eh? Chiquipo Rocket ¿Verdad? 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 Pinchilla, ¿eh? Todo lo sabe, todo. Ok, ¿dónde? Allá. Y acá se va a despedir, ¿no? Me imagino, algo así. Vamos a ver. Voy a ver a Hanina Shizuru en la playa. Pinchilla, ¿no? Pinchilla, ¿no? Pinchilla, ¿no? Gracias por ver el video. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Qué chingona me salió! Ok, ¿cuál otro? ¿Escuchan mi S.O.S.? ¡Deseo que cada día de tu vida rebose tanta alegría como la de un festival! ¡Ah, qué bonita, ¿no? La Yoimilla rifándosela ahí con los cohetes y ya se fue. ¿Y exactamente 45? Bueno, llevamos 44 y medio. Se acabó. 45 minutos, ¿eh? Chimiorto. Le atina. Muy bien, gente. Un elegante y bonito puesto colocado que nos dan por ahí una decoración. Cosillas, protogemas, moras. Bien. Bien. Pues sencillo, ¿no? Sencillo, pero bonito. No estuvo tan, tan, tan... ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde vas? No estuvo tan, tan aburrido. La verdad estuvo bonito. Estuvo bonito. Recuerden que ya pueden hacer, y los voy a hacer en otro video, las siguientes etapas de los minijuegos. Así que, pues, vamos a dejar hasta aquí, gente. Estoy esperando juntar más protos porque, recuerden que quiero la escara, pero estoy al 50-50, ¿eh? Estoy al 50-50. No sé si me va a salir. Déjenme ver. Ahí cuando quieras, ¿eh? Quiero ver cuántas tiradas hice la última vez. No me acuerdo, ¿eh? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Hice 55. Entonces, para llegarle al Pity, me faltan... 35, ¿no? 35 para el Pity, pero aquí tengo... Yo creo que le voy a llegar, sí le voy a llegar, ¿eh? Al Pity le voy a llegar. La bronca es que estamos al 50-50. Todavía quedan 8 días. Esa es la bronca. Pues ya veremos qué pasa, así que... Nos vemos en el siguiente video. ¡Sobres!